Música Considerada como una de las actividades prioritarias para aumentar la producción interna de pescado y reducir las importaciones, la acuacultura está contribuyendo a la diversificación de la economía en el norte de Sinaloa. Además de la importancia en la producción, la acuacultura genera empleos directos e indirectos y se ha convertido en una importante fuente del sustento de muchas familias. Música Desde hace 7 años, Pescadores del Fuerte trabajan en un proyecto sustentable de producción de tilapia a través de jaulas flotantes, con una producción anual entre 300 y 400 toneladas de pescado que va directamente al mercado de la viga en la Ciudad de México. Aquí se producen de 300 a 400 toneladas por año de tilapia entera, que va directamente al mercado de la viga en México. Las primeras siembras inician los primeros días del mes de abril y se pretenden establecer 120.000 alevines en una primera etapa. La producción esperada es de 200 y 220 toneladas de tilapia. La siembra es el primero de abril y posteriormente el día último, porque las siembras se van haciendo por etapas, para posteriormente en cosecha no aglomerar mucho el volumen. De acuerdo a la Comisión Nacional de Aguacultura y Pesca, la producción de tilapia en México aumentó significativamente en los últimos años, debido al impulso de las políticas públicas y el esfuerzo de los productores, por lo que el país genera 25% del total en América Latina. Música Carla Beltrán, Meganoticias Música Música Música